Y ahora, un mensaje inspiracional por nuestros pastores aquí en Crossroads. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Dios le llamó a recomenzar a los 75 años. Imagínate si hoy Dios te apareciera y te dice, vas a recomenzar de nuevo, una nueva carrera, un nuevo camino, una nueva aventura, y te voy a dar un hijo a los 75. Es difícil, pero ya en día, hoy gente está ya viviendo más largo, tenemos más medicamento. Entonces, como que aún uno lo puede figurar que aún en su dificultad es posible, puede ser posible. Pero lo siguiente me espanta. Mira Génesis capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Dios dejó pasar 24 años antes que le recordó de nuevo. Ah, no se me ha olvidado, todavía te voy a bendecir. Pasaron 24 años y podemos ver que hoy en día hay mucha expectativa. La gente aún se deja ser agobiada, aún deprimida por las expectativas y las presiones sociales. Hay una expectativa que vas a terminar tu universidad por una edad, vas a pagar tus casas por una edad, vas a casarte por una edad, debes de tener tus hijos por una edad, pagar todas tus tarjetas por una edad, por una cierta edad. Aún papás con sus hijos, oye, ya queremos nietos, apúrense. Aún ahí hay una cierta expectativa por el tiempo, hay una presión por el tiempo. Y yo no sé por qué, ¿quién puso esa presión? Hasta aún yo, yo lo siento cuando de aquí me voy a Austin y cuando yo voy pasando por el Border Patrol, el Checkpoint, me pongo en un carril y veo que el otro se va más rápido. Digo, me hubiera ido en este carril. Voy a perder dos minutos aquí. Y me puse en el carril donde están revisando todo. Ayer estaba en H-E-B y yo hice el matemática de H-E-B. Dije, mira, aquí hay dos carros, aquí hay uno, aquí voy más rápido. Y cuando vi que el otro se fue más rápido, me estaba subiendo la presión un poco. ¿Cuántos de ustedes hacen la matemática de restaurante? Tú ves que tú llegas antes y los que llegaron después son servidos antes y tú comienzas, ¿qué onda? ¿Dónde está mi mesero? ¿Pusiste la orden? ¿Yo soy el único? Ok. Hay una cierta presión por el tiempo. Aún mis estudiantes, cuando es dos minutos antes de que suena el timbre, me dicen, mister, ya va a sonar en dos minutos. Y es maravilloso, es impresionante. Los que son los que tienen la más prisa para llegar a la otra clase son los que tienen la menos prisa a llegar a mi clase. Son los últimos a llegar, los primeros a salir. Aún ayer aquí en la clase, alguien nos recordó del tiempo que era. Hay una presión por el tiempo. Lo interesante es que en esto, el que nunca sentía presión era Dios. Él no dejó dos minutos, cinco minutos. Él dejó 24 años pasar antes de que dijo la segunda vez. Oye, Abraham, no se me ha olvidado. Yo nomás quiero que tú sepas que todavía me recuerde la promesa que te di. Entonces, una vez más, en el próximo capítulo, una vez más en capítulo 18, versículo 1. Después, otra vez más, le apareció Jehová en el encenir de Mamre. Mamre, yo no sé cómo se dice. Mamre. He estado, estando sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en la tierra. Versículo 9. Le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. Y aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. O sea, ya como cien años, ya grandes. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después de que he envejecido, tendré deleito. Siendo también mi señor ya viejo. Yo ya terminé. Él ya terminó. Ya estamos cansados. Ya estamos terminados con todo. Y ya, ahora, en este momento, Dios se está recordando de su promesa. Y una vez más, es fácil a siempre diseñar la promesa de Dios según nuestras expectativas, según nuestros tiempos. Ahorita estoy mirando a un hombre que fue llamado a ir a Irak. Era Irak ya no como 20 años, ya un poco más avanzado de 20 años. Pero Dios tuvo un plan. Dios tuvo un plan en todo. Y los tiempos de Dios no necesariamente son nuestros tiempos. Es bello. Es bello. Cuando planeamos y terminamos la universidad en cuatro años, tenemos noviazgo de dos años, tenemos todo pagado, tenemos niños después de dos años, tenemos nietos después de 22 años, tenemos la carrera, somos el jefe después. Todo eso es bello. Pero a veces la belleza que queremos no siempre es la vida actual. Bueno, tal vez para, tal vez no más soy yo. Pero en mi situación no siempre, no siempre llega con mis tiempos que yo he planeado. Y aquí Sara estaba diciendo, pero ¿por qué ahora? ¿Es posible? ¿No es posible? Y aquí dice, versículo 14, dijo Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces dice la palabra que Sara se puso a reír. Y versículo 15, dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no, es así, sino que te has reído. Entonces, quiero que captan aquí, para Dios no era más difícil cuando Sara tuvo 90 años que cuando ella tuvo 30 años. Para Dios era igual. No es más difícil que Dios te bendiga ahora que hace 10 años. No es más difícil que Dios te prospera después de decisiones duras que tú has hecho, decisiones tal vez malas que hemos hecho y estamos endeudados. No es más difícil para Dios a prosperarnos después que antes. No es más difícil a Dios para restaurarnos y traernos a su ministerio después de una adicción que antes. No es más difícil para Dios a usar a alguien que no tiene universidad que alguien que sí tiene. No es más difícil. Y para Sara tampoco no era más difícil. Para Sara era imposible. Y cuando Dios, sabe que cuando Dios nos llama a hacer algo imposible, él es el que lo va a realizar. Entonces, si Dios te pone algo delante de ti que es imposible, él mismo es el que lo va a realizar. Entonces, si tú ahora te sientes que hay algunas imposibilidades delante de ti, tú puedes traer eso en oración y decir, Señor, yo no puedo lograr esto por preocuparme más. Dios, tú vas a abrir el camino. Bueno, si esto es tu llamado, Dios, muéstrame, ayúdame. Entonces, dice la palabra que para Sara era difícil a pensar, a creer. Y muchas veces nosotros decimos, yo hubiera hecho esto hace 20 años. Hubiera hecho esto cuando era soltero. Hubiera hecho esto antes de terminar la universidad. Yo conozco mucha gente que son llamados a volver a la escuela. Dicen, nomás hubiera terminado cuando ya estaba ahí porque era más difícil. Ya es más duro que ya tengo estas responsabilidades. Yo conozco a mis niños que dicen, ah, hubiera aprendido este idioma como niño. Ya es más difícil. Y muchas veces nosotros decimos, yo hubiera hecho esto antes. En esta edad ya no puedo luchar esta batalla. Ya no puedo hacer esto. Pero para Dios no es más difícil ahora que hace 20 años. No es más difícil para Dios. Él nos está estresando. Ayer estábamos mirando en las clases de teología que aquí teníamos. Dios no anda ahí de improvisador. Él nos está diciendo, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Déjame tratar esto con David. A ver, ah, no funcionó. No, pues ni modo. A ver cómo le va. No, no es más. Él no anda improvisando. He's not freestyling. Él todavía es Dios. Entonces aquí, y es interesante, dice la palabra que Sara se puso a reír. Y tú puedes leer aquí en el texto. Ella comenzó a discutir con el ángel del Señor. Y dijo, yo no. Sara se convirtió. Yo creo que dentro de todos nosotros hay un adolescente interior que puede volver y surgir y decir, no, yo no. Yo no me reí. No, no, yo sí creo. Y es lo que hizo Sara. Entonces, pero para Dios es todo igual. Yo no sé si, cuántos de ustedes saben, pero hace algunas semanas hice una carrera y es un duatlón. Triatlón es nadar, bicicleta y correr. Duatlón es correr, bici y correr. Entonces, correr, bici y correr. Y correr es mi fuerza. Entonces, este era el campeonato nacional. Y los top ocho, los mejores ocho de los resultados calificaron a, van a calificar, iban a calificar o calificábamos a España para el campeonato mundial en 2019. Entonces, hubo dos tipos de carreras. Hubo uno que se llama draft legal. Draft, yo no sé, los ciclistas aquí dicen chupar ruedas, que te pones atrás. ¿Así dicen? Sí, los ciclistas, o sea, te pones atrás de la persona, la bici en frente de ti y tú estás, ellos hacen el trabajo. Así lo dicen los ciclistas de aquí. O chupar llantas. Entonces, draft legal, eso favoriza a los que corren. Y luego hubo el non-draft legal, donde tú no te podías poner atrás de los ciclistas. Y esa carrera favorecía a los ciclistas. Entonces, yo era más fuerte en el correr. Entonces, yo no pude hacer la que era draft legal. Yo tuve que hacer la otra carrera que favorecía a los ciclistas. Y cuando yo hice esta carrera, pues hubo como algunos obstáculos. Yo estaba pensando, pues yo no puedo hacer la carrera de draft legal porque tengo que dar una plática en Denver. Y ahí tuve que detenerme. Pero Dios supo, Dios supo que yo iba a tener esta carrera. Y yo iba a tener este trabajo. El trabajo es una bendición. Entonces, Dios supo. Y cuando estaba yendo, antes hubo muchos obstáculos. Primero, cuando, antes de que yo fui a la carrera, tuve que ir a Denver a trabajar. Y cuando llegué a Denver, comenzó a nevar. Y yo dije, a ver si salgo. Y luego cuando llegué al hotel, no tuve habitación porque se equivocaron. Y yo dije, pues no hay otra. Y dijeron, we're sold out. Y entonces, cuando me iba, me di cuenta que no tomé el vuelo adecuado. Entonces, tuve que pagar otros 200 dólares más a cambiar el vuelo. Y entonces, cuando llegué a Charlotte, ahí también no tenían hotel porque llegué un poco tarde. Y luego, entre todo esto, tuve las responsabilidades de trabajo y la iglesia. Entonces, en los vuelos estaba haciendo mis tareas de la escuela, teología. Y hubo muchas cosas y yo hubiera poder dicho, no, pero esto no debe de realizarse. Esta carrera no es mi tiempo. Pero dije, no, tal vez esto nomás va a ser una oportunidad más grande para hacer esto, para que salga bien. Y antes de que me fui, yo les dije a mis clases de ciclismo ahí en Austin, les dije, no voy a estar este martes porque yo voy a ir a una carrera. Y les dije, pues los mejores ocho van a ir para España al campeonato mundial de Duatlon. Y uno de los ahí, de los que toman la clase, me dijo, David, how many people are going to race? ¿Cuántos van a estar en la carrera? Yo dije, pues casi mil. Y él se comenzó a reír. Él comenzó a reírse. Y él como que, yo también me comencé a reír, no sabía por qué me estaba riendo. Pero ahí nos estábamos riendo. Pero ni modo. Y yo no tuve tiempo para entrenar como quería porque tenía trabajo. Y luego después de la escuela estaba trabajando con los niños. Entonces, mi entrenar nomás era dar la clase de ciclismo y meterme ahí en la caminadora e ir lo más rápido. Hubo muchos obstáculos. Pero todo lo que podía pensar es, hey, nomás, haz tu mejor esfuerzo y tú tendrás un año más para entrenar si calificas. Entonces, mi solo pensar era, get to Spain, califica para los mundiales. Entonces, cuando comenzó la carrera, era un gran grupo. Y yo estaba ahí, estaba en el segundo, en la corrida, la primera corrida. Y dije, déjame ir un poco más lento para que no explote. Nunca he hecho una carrera así. Dije, déjame así, nomás tranquilizarme. Entonces, cuando nos pusimos en la bici, yo iba lo más rápido que podía. Como, no sé, yo creo que era como 38 kilómetros por hora o por ahí. Y era como ahí de lomas, de colinas. Y aún así, fui de tercer lugar hasta 11. Porque los ciclistas eran fuertes. Aún casi a 40 kilómetros por hora me estaban pasando. Y yo como que, no sé cómo me va a ir esto. Pero bueno, estacioné la bicicleta y en los últimos dos kilómetros, como que sentí una fuerza. Todo lo que estaba pensando es, you've got to qualify. Entonces, comencé a correr. Y encontré, estaba yendo más rápido de cinco minutos por mía, que es un poco rápido. Y al final, pasé a una persona y luego a otra. Y luego, en los últimos como 500 metros, vi a un atleta que estaba en el octavo lugar. Y yo lo vi así como batallando. Y yo nomás estaba pensando, sorry, brother, ¿te vas a quedar? Yo me voy a España. Entonces, con doscientos metros, pues ahí le pasé y le dije, bye. No, 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 así no. No, no. En mi mente. Y pues yo saqué el octavo y último lugar. Entonces, eh. Thank you. Gracias. Can we show the picture? Me mandaron este correo. Dijeron, congratulations due to your placement, etc. Dice que yo he calificado en 2019 para ir a Pontevedra, España. Y va a ser en abril, 27 al 4 de marzo. Que es aún mejor porque eso implica que no voy a ir a la escuela por una semana. Entonces, eso era la razón primordial que quería calificar. Sí, sí. Entonces, sí. Gracias. Entonces, dice ahí, dice, para reservar tu lugar, tienes que pagar el depósito de 50 dólares. Entonces, esa noche yo ya pagué para que no se equivocaron, si se equivocaron. No, pues ya pagué. No, nos dimos cuenta que hubo otra persona. No, no, no. Entonces, y al final, y la verdad, hubiera podido sacar el séptimo lugar. Pero al final, pues no hubo diferencia en séptimo y octavo. Entonces, yo como que estaba así celebrando. Hasta que vi los resultados y vi que el séptimo me ganó por un segundo. Y, no, no, no. Pero no era, era igual, séptimo o octavo. Hasta que me di cuenta que él era de Mission, Texas. Y luego me dijo, le dije a un amigo mío, dices, ¿conoces a Jared Wilson? Y me dijo, Jared, nobody beats Jared. Dijo, nadie aquí gana a Jared. Yo dije, no hubiera celebrado. Y la razón que celebré es porque toman fotos al final. Y yo quería que tomaran una buena foto y me estaba así preparando por la foto. Y no tomaron fotos buenas. Entonces, ni modo. Entonces, pero muchas cosas que estaba pensando. Y es muy fácil a sentirnos, a tener autocompasión. No, pero yo no puedo entrenar como quería. Y mi entrenamiento era mis clases. Y eran mis clases. Y antes de mi clase tenía 20 minutos a correr. Y después 20 era todo lo que tenía. Y yo hubiera podido decir, no, pues no puedo. O decir, mira, Dios supo. Déjame darle lo más que puedo aquí. Entonces, en todo este año, nomás he salido dos veces en la bicicleta. Pero, pues, ahí sentí, ahí sentí, pues, algo especial. Y pensando en esto, que, ¿cómo se dice? No absurdo, pero hilarious. ¿Hilario? No. No, sí, cómico. Lo tan cómico que es. En muchas maneras, esto era muy cómico. Que casi no tenía habitación. Estaba nevando antes de que salí. Yo no soy buen ciclista. Mi entrenamiento. Yo aún estaba como en dos grados Celsius antes de la carrera. Y yo estaba preparado con mi vestuario de Laredo. Entonces, pues, yo ni tuve guantes. Los otros ciclistas con guantes y casco que tiene así. Yo tuve que comprar. Esto es la verdad. Tuve que, te los traigo el próximo domingo para que lo creen. Yo tuve que comprar guantes de jardinero. Y así estaba corriendo. Pero era cómico. Y a veces tenemos que nomás decir, Dios, lo más cómico que esto se siente. Lo milagro más grande que tú vas a hacer. Y esto nomás es algo, no sé, tal vez puede ser una cosa de una vez en mi vida. Yo no estoy planeando a convertirme pro y buscar gente que patrocinó. No estoy buscando nada de eso. Nomás era algo que quería hacer una vez en mi vida. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero era un poco cómico. Pero deje que cuando Dios te llama a hacer algo que te siente cómico. A veces si tú ves las cosas que Dios pone delante de ti. Wow, Dios, hacer esta tarea, este ministerio. Pagar estas tarjetas. Señor, pagar esta casa. Señor, en esta edad se siente cómico. Pero deje que Dios convierta esa comedia a un milagro bello. Amén. Amén. La fe, déjame darle como siete puntitos que aquí anoté de la fe. Fe es un músculo. La fe crece y se hace más fuerte mediante que tú encuentras Dios. Tu fe ahora debe de ser más fuerte que hace cinco o diez años. Fe es un músculo. Número dos, fe es una acción. Es movimiento. La fe no es, yo creo que Dios me va a dar trabajo. No es solamente eso. Es, yo creo que Dios me va a dar trabajo y solicitar. Solicitar. No es solamente, yo creo que voy a llegar a este campeonato. Es, yo creo que yo voy a llegar y levantar a las cinco y media cuando es doloroso y es frío. La fe es una acción. Número tres, la fe es tangible. Podemos ver, podemos ver, podemos ver las evidencias de tu fe. Número cuatro, la fe es una decisión. Y es mi opinión que cuesta o tú puedes emplear la misma energía a creer que a no creer. Pero es una decisión. Hay gente que dice, ay yo quisiera tener la fe que tú tienes. Ahora tú puedes tomar esa decisión. Yo quisiera ser alguien que cree en Dios. Ahora tú puedes ser esa decisión. Es una decisión. Número cinco, la fe cree. Disculpe, la fe comienza con el primer paso. Y el primer paso siempre es el paso más penible, menos glorioso. El primer paso es cuando tú sientes nada. Es aún mi convicción que el primer paso se siente peor que no tomar un paso. Porque tú tomas un paso de fe y tú no ves resultados al principio. Y la fe siempre comienza con el primer paso. En el primer paso nadie te está aplaudiendo. Nadie aún reconoce tus esfuerzos. Nadie está ahí diciéndote qué bueno que solicitaste. Qué bueno que volviste a tomar tu primer clase. Qué bueno que vas a este seminario. Qué bueno que has hecho tu primer pago que tienes que hacer para eliminar lo que debes. Nadie ahí está al principio. El primer paso duele mucho. Número seis, la fe crea fe. Cuando tú comienzas a ver resultados en una área, tú comienzas a tener confianza en Dios por otra área. Y tú dices, wow, si yo puedo tener éxito en mi casa, yo puedo tener éxito en mi trabajo. Y tú tienes éxito ahí. Si yo puedo tener éxito en mi trabajo, puedo tener éxito en la iglesia. Y tu fe crea una confianza. Si Dios me sanó hace cinco años, Él también me puede sanar esta vez. Si Dios sanó a mi hermano, si Dios sanó a Juan, Dios me puede sanar a mí. Y cuando yo veo Dios obrar en otra persona, yo digo, si Dios lo hizo para él, para ella, eso me anima porque Él también lo puede hacer para mí. ¿Qué? Fe crea fe. Fe llega por oír la palabra de Dios. Cuando tú ves el carácter de Dios mostrado en su palabra y mostrado en la persona de Jesús, tú comienzas a decir, wow, si Dios quiso bendecir a su pueblo, Él también me quiere bendecir a mí porque yo pertenezco a Él. Jesús vino a dar vida en abundancia, Él lo puede hacer para mí. Y cuando tú oyes y sabes la palabra de que Dios es bueno, de que Dios es el autor de vida, en Él no hay nada de maldición. En Dios, como estábamos viendo ayer, no hay nada de muerte, es todo vida. Y cuando tú ves que el plan de Dios es a bendecirte, a pesar, si tú entiendes de cómo va a llegar esa bendición, cuando tú sabes que Dios es bueno, te quiere prosperar, quiere que tú tengas éxito, cuando tú veas eso, eso te brinda fe. Cuando yo estoy aquí en Austin, Texas, es algo nuevo y difícil, pero yo sé que Dios quiere que esos niños tengan éxito. Y eso a mí me da fe, que yo puedo hacer mi trabajo, porque Dios quiere que ellos tengan éxito más que yo lo quiero. Fe conquista todo, fe vence todo. Dice en Efesios, a tomar el escudo de fe que puede apagar todos los dardos del enemigo. Y cuando yo pienso en los dardos del enemigo que Él envía, que Él nos manda enfermedad, ira, todo negativo, lo negativo, el pecado, todo que el enemigo lanza hacia nosotros. Y saber que fe en Dios transciende y vence todo eso. Fe en Jesús, es mi convicción Jesús mismo. Como estábamos mirando ahora, como dijo la pastora, que Jesús les dijo, tienen que creer. Hubo un pasaje en la Biblia, cuando Jesús dijo, no teman, solo crea. Y el medicamento, el antidota para no tener temor, para no tener fobias, es creer. Y por último, fe cree, soy yo. Yo soy la persona, yo soy la persona que Dios ha escogido para cumplir esta tarea. Yo voy a lograr el llamado de Dios. Yo sí soy la persona que puede hacer esto, puede conseguir este trabajo. Yo soy la persona que puede terminar esta carrera, este diploma. Sara tuvo sus razones. Yo estoy muy viejita, ya pasó el tiempo. Y nosotros también tenemos nuestras razones. Ya estoy muy cansado, estoy ya muy joven, estoy muy viejito. Tal vez no sé el inglés bien, tal vez no sé el español bien. Ya estoy muy atrasado, soy en Laredo. Este escucho siempre, estoy en Laredo donde no hay oportunidades en Laredo. Y hay muchos burlistas en Laredo, ¿ok? Y nosotros tenemos muchas razones por las cuales no tener éxito. Pero aún ahí, Dios nos dice, you're the one. Eres tú. Tú eres la persona que va a cumplir lo que Él puso en tu corazón. Tú eres la persona. You're the one. I am the one. ¿Ok? Todo es posible en el ámbito de lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Ok? Mira Deuteronomio. Aquí esta última escritura. Deuteronomio, capítulo 2. Aquí vamos a tener un tiempo de oración al final. Deuteronomio, capítulo 2. ¿Sí están recibiendo la palabra en esta mañana? Amén. You are the one. You are the one. Eres tú. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 34. Esto es poderoso aquí. Tomamos entonces, bueno, déjame aquí parar. La primera generación que salió de Egipto no tuvieron fe, no creían. Pero esta segunda generación, ellos sí creyeron. Y ellos también tomaron esto. I'm the one. Yo soy. Nosotros somos la generación que va a tomar posesión. Entonces dice, versículo 34, que comenzaron a tomar posesión de la promesa. Tomamos entonces todas las ciudades y destruimos todas las ciudades. Hombres, mujeres y niños. No dejamos ningunos. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos. Desde Arroer, que hasta junto a la ribera del arroyo de Arnón. Y la ciudad está en el valle hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas, mira esto. Todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Todo, todo que Dios los llamó a hacer, esta próxima generación lo hizo. Ellos creyeron, soy yo. I'm the one. Pero mira esta última porción que es muy interesante. Versículo 37. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos. Ni todo lo que está a la orilla del arroyo de Jacob, ni las ciudades del monte, ni ningún lugar, alguno que Jehová, nuestro Dios, había prohibido. Mira que fascinante. Todo que Dios les dijo que podían hacer, lo hicieron. Pero los lugares que Dios dijo no pueden ir, no podían ir. Entonces, lo que Dios ha puesto en tu corazón, aún si se siente más allá de lo posible. Si Dios lo puso en tu camino, si Dios lo puso en tu corazón, si es tu llamado, es posible. En mi caso, profesor de francés era difícil, más posible. Profesor de física, no, imposible. Eso no es en mi llamado. Duatlón mundial estaba, era posible para mí. Cirujano de corazón, imposible. Eso no está en el ámbito de mi amado. Y tú puedes tener confianza. Cuando decimos que todo es posible, todo es posible según lo que Dios, the boundaries that God has put on your life, según lo que Dios ha llamado que tú hagas. Hay algunos lugares, algunas cosas prohibidas, algunas cosas que yo nunca podré hacer. Y ahí no tengo fe, no tengo confianza. En Cristo, nadie te puede parar, nada te puede parar. No deje que los límites de los demás, otra gente va a querer poner sus límites en ti. Gente te va a mirar según su perspectiva y van a querer poner sus límites en ti. No dejes que gente ponga sus límites en ti. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué no hiciste esto antes? ¿Por qué? Porque ya eres muy grande. Tú crees que tú puedes, no, pero ni sabes inglés, no, pero ni… Nunca dejes que gente ponga sus límites en ti. Es tan fácil a dejar que nosotros entremos en este vórtex. ¿Dice vórtex? Es muy, ¿hoyo negro? Es muy fácil a dejar que entramos en esto y nos perdimos. Es muy fácil a dejar, meterte en unos de esos de negativismo y de yo no puedo. Hoy en día hay tanto, es muy interesante. Yo nunca he visto tanta publicidad, tanta promoción de stop the bullying and just love, love once. Yo nunca he visto tanta propaganda para amor y no ser, no burlar y no bullying. Y en la misma vez, al lado de eso, ver tanto burlar y tanto ira. Es muy interesante. A veces yo me pregunto si la gente que dice… Hay mucha gente que dice, ya tenemos que parar, causar la división, ya tenemos todos que unirnos. Pero a veces lo que implica es que si tú crees como yo creo, entonces no estás dividiendo. Si tú no crees como yo creo, estás dividiendo. Hay tanta división y está en todos lados. No es un partido político, no es en todos los lados. Yo nunca he visto tanta propaganda de amar y tanto no amar así, junto, lado a lado. Y en estos días nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en… Yo no voy a usar mi energía para luchar contra negativismo. Yo voy a usar mi energía para tener éxito y hacer el plan de Dios. Yo no voy a usar mi energía para tratar de convencer a los demás que Dios puede y que Dios es. Yo voy a dejar que mi vida muestra que Dios es, que Dios hace lo imposible. No dejes, no dejes centrarte en ese negativismo de falta de fe, que no puedes, que no eres. Es que Abraham y Sara decidieron a creer y luego la promesa salió un año después que era Isaac. Y tan grande es la historia de Abraham y Sara que años después Dios todavía está nombrado como el Dios de Abraham. Abraham y Sara todavía son los padres de la fe. Entonces, a creer a veces no es tan fácil. Es fácil hacer negativo a no creer, pero el no creer también es fatal. Es fatal a tu llamado, es fatal a lo que Dios quiere ser en tu vida. Entonces, en esta mañana yo quiero tener un tiempo de oración. Yo no sé lo que es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Todos tenemos nuestro llamado. Todos tenemos lo que es imposible por lo humano que Dios nos ha llamado a hacer. Y Dios me envió esta mañana a decirle que eres tú. Tú eres la persona que va a lograr. Tú eres lo que va a hacer lo imposible. No eres muy grande, no eres muy viejo, no eres muy alto, muy corto, muy gordo, muy flaco, muy falta de inteligente o demasiado inteligente. Hay gente que ha dicho, no, pero yo soy muy intelectual, por eso es difícil creer a Dios. No hay nadie tan intelectual que no puedes creerle a Dios. Y en esta mañana yo quiero orar, yo quiero orar que Dios nos alumbre, que Dios nos despierte a saber que nosotros somos la persona. Que nosotros somos la persona que puede realizar lo que Él ha puesto en tu corazón. Tú puedes ser sanado, caminar en salud, ser prosperado, terminar, tener éxito. Esto no es para otra persona. Hay gente que dice, ay David, quisiera creer, pero tú sabes, soy ser humano. Pues qué bueno que esta Biblia fue escrita para seres humanos. Amén. No fue escrito para marcianos. Amén. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje por nuestro pastor. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org. O baje nuestro app. Gracias por escuchar.